hola vamos a continuar con persona 5 y ya estamos directamente donde hay que estar vamos a enfrentarnos a la muerte esta vez sí pasa una cosita oye lo de abajo está como detenido no funciona a regular sólo a ver si ahora se reinicia cosa más rara a lo que íbamos si es la muerte que nos la lía parda vamos a enfrentarnos a la muerte y por cierto han cambiado varias cosas primero y más importante he puesto las trajes para la gente con los trajes de bailecicos porque es importante ir de bailecicos para matar a la muerte al segador en realidad pero vamos la muerte he hecho varias fusiones y no pocas primero he subido de niveles ahora estoy a nivel 71 porque me ha hecho falta farmear morgana no tienes todo el hp da igual no estás en el equipo porque no tienes todo el hp da igual vamos a intentar hacer la muerte decía que no prometo a lo mejor hacerla o lo que sea pero anoche después del live standing con tengo que farmear tengo que hacer fusiones y para hacer fusiones he necesitado conseguir más dinero he vendido básicamente mi alma literalmente todas las armaduras viejas y todas las armas viejas están vendidas todas y casi todos las los accesorios he vendido un montonaco que tenía por ahí los que he visto que eran caros vender 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 total no los voy a usar que le den porque necesitaba dinero para hacer fusiones pero he podido hacer un par de fusiones así que ahora tenemos este va a ser el equipo de los ganadores tenemos a ellos y su ne problema con dios y su ne porque ya intenta hacer la batalla antes de hacer alguna de las fusiones pero ya intenta hacer la batalla y me han pateado el culo así que eso es bueno tenemos a ellos y su ne pero el problema es que es de la arcana de la torre así que al hacer su fusión el chiquillo ha venido y se ha vengado de mí me ha dicho ajaja no tienes mi mi enlace social jodete no vas a poder tener a ellos y su ne con el ataque bueno que pega ocho veces así que solamente tenemos brave blade que es daño físico colosal contra un enemigo pero no es brave no es no es el ataque suyo que es el guay lo bueno es que con su fusión he conseguido ponerle bastantes cosas interesantes reduce la mitad a la mitad la puntería del oponente y eso es importante la única cosa mala counter strike poder rebotar de vez en cuando ataques físicos y aumenta las posibilidades de hacer ataque crítico lo cual quiere decir subele un nivel y ya no mentira no esto es curación rápida que no me vale para nada se recupera de los estados alterados la data tarda la mitad de tiempo tengo macaracán que en realidad no lo voy a usar pero bueno me falta ponerle no puede sacrificar a alguien para subirlo si el problema es que me he quedado sin dinero literal y tiene que subir a nivel 86 si no recuerdo mal para conseguir la habilidad cheta así que no va a dar tiempo brave blade de todas formas quita bastante aparte tú ya estabas black frost también va a ser útil el problema de black frost y el problema ellos y su ne es que no son fuertes contra tanto muerte como luz que ahí va a estar la broma para matar a la muerte que no me puede hacer ataques de matarme de una técnicamente a ti te podría usar lo malo es que eres débil al viento siempre que tenga alguna debilidad la muerte se va a aprovechar de ello pero bueno hice más fusiones que están por una parte mara honestamente no pero mala solamente es fuerte contra luz no es inmune pero tengo más cositas y si no fuera por la debilidad de la luz del elefante a lo mejor podría usar el elefante en la batalla nada más ahí con nivel 53 ya quieras que no pero a lo que iba hice fusiones que me costaban más dinero así que perdió todo mi dinero he cogido que es lo que tengo más cheto en la lista de fusiones que tenga debilidad que tengan nulo luz y oscuridad este tío pues ya está y tiene el único problema es que tiene debilidad a la luz a la luz no perdona el rayo así que se aprovechará del rayo pero bueno tengo más o menos un plan este puede que lo tenga que utilizar zhao gong en quienquiera que sea para hacer la muerte lo bueno es que tiene mucha fuerza y tiene mano de dios así que eso siempre es entretenido y luego he hecho a este y esto va a ser importante me ha seguramente sea la clave para mi victoria primero repele y nulo muerte no tiene debilidades así que el trompetista fusión especial de las que tienen cuatro ranuras tiene estadísticas malas lo importante es sobrevivir aunque tengo cuatro aunque bueno este tío tendrá una habilidad buena que es si me matan durante la batalla reives una vez con toda la vida así que una vez por batalla pero bueno ese tío puede que sea un pase de seguridad bueno lo importante es que el trompetista me hace falta sacrificar y he tenido que fusionar a dos de ellos hay que gastar más dinero todavía a white rider red rider black rider todos los riders todos los nicolas cage montados en caballos pues eso pero importante he conseguido heredar high counter por si los ataques físicos se los devuelvo le mato más rápido y eso es bueno evadir fuego pues porque si si puedo que no me pegue mejor pero seguramente he probado ya hacer el combate el combate tiene como dos mitades una mitad en la que probablemente puede hacer con joshis une que le quito bastante vida que tengo carga break blade más crítico menos posibilidad que me pegue él a mí y bajar la defensa que eso es bueno y le puedo quitar bastante vida dentro de lo que cabe siendo la muerte que nos le quita vida está chetísimo y el trompetista y a lo mejor también seguramente otro de las figuras clave que a lo mejor puede utilizar en la batalla sea blasfros porque son lo de la debilidad tiene debilidad a luz mierda entonces no blasfros me temo que no te voy a poder utilizar diamond dus a lo mejor le podría quitar bastante porque tengo frizz bus y hay samp aunque no se le va a poder congelar porque es la muerte y eso pero bueno lo importante va a ser esto de aquí que no lo hemos dado todavía debilitar baja ataque defensa y puntería las tres cosas al enemigo durante un turno las tres cosas y eso va a ser la clave he hecho al trompetista nada más que por esta habilidad solamente por esto porque estabilidad va a estar muy cheta va a ser lo que va a permitir hacer el combate esté bien ahora para el equipo aquí tengo equipado en este momento yo soy sube no me parece mal así sube de nivel he decidido yo el equipo que vamos a traer no va a haber decisiones voy a llevar yo al equipo porque tengo a riuji yusuke y makoto makoto puede curar y tiene bastante defensa no como el gato riuji puede subirnos el ataque a nosotros yo puedo bajarle todas las estadísticas al enemigo y yusuke me puede subir la evasión y la puntería así que va a ser fiesta de evasión voy a ver si consigo que no me pegue una mierda bajar la puntería del enemigo subirme la puntería y la evasión sobre todo yo y así a lo mejor puede que no muramos pero no prometo ya digo que a lo mejor lo consigamos pero se va a intentar por lo menos se va a intentar y makoto no sube defensa subimos defensa subimos subimos las tres estadísticas nosotros y se las bajamos a él así que esa es mi idea y el principio del combate utilizar a joshisune que le puedo quitar un montón con carga y el ataque que sigue que si le hago crítico no le puedo hacer crítico es la muerte estúpido jefe pero el caso es que estamos aquí parados en mementos porque la única forma de aparecer de la muerte es quedarnos parados en mementos hasta que aparezca así que vamos a ello venga que es lo peor que puede pasar hoy el line stream va a ser matar a la muerte y luego ir a la parte esa de abajo de la fortaleza que seguro que no hay nada importante ni nada relevante tampoco pero vamos se puede hacer debería poder vencer a la muerte puede que cueste pero se va a intentar esta pelea va a ser larga es como en persona 3 que tenías que estar quieto en tartarus más conocido como elementos o mementos más conocido como tartarus para que ocurra eso ahí está algo sospechoso aquí tengamos cuidado si no me digas el que yo no veo nada raro no se me ocurre que podría ser por él vamos a ello vamos vestidos de mamarrachos y esto es lo extraño la música que haya elegido o sea la música de los trajes suena con la muerte esperarías que tuviera música de jefe pero no bueno empecemos la cosa de empezar lo primero y más importante voy a tener que cambiar al trompetista para bajarle absolutamente todas las estadísticas del mundo así que eso a ver concentración eso siempre mola y romper hielos no me importa la muerte cuesta con un enemigo normal sí normalísima nada vamos a empezar tirándonos bufos hay un truco que no estoy usando que he visto al investigar la muerte que es que si dejas que la muerte te embosque a ti en lugar de tener dos turnos por turno por ronda tiene un turno nada más así que si no la podemos matar tendremos que usar chetos y hacer que la muerte nos embosque a nosotros en la siguiente intento y simplemente tendrá un turno en lugar de dos con lo cual el combate se vuelve el doble de fácil a lo que íbamos subámonos la puntería le hemos bajado ya absolutamente de todo y eso es bueno y subamos el ataque y luego con ryuji puede hacer carga y ataque también creo que es severo o algo así o sea que podemos quitar relativamente una buena cantidad de vida la primera mitad del combate la voy a hacer con yoshisune pero llegará un momento en que empezar a hacer a todos ataque de morirse todo el mundo y entonces tengo que cambiar porque yoshisune no es inmune a oscuridad así que eso no tiene mucho sentido que te embosque y tenga él solo un turno ya pero aparentemente así es como funciona aunque acaba de malgastar su turno tirándome debilidades que es raro que no haya aprovechado ninguna debilidad de nadie tengo por cierto tres homúnculos he comprado más objetos de revivir he comprado he gastado todo el dinero que tenía y a lo mejor tenía que sacrificar personas para yoshisune pero a lo mejor aún así ni con esas hubiera conseguido que consiguiera el ataque hace falta nivel 85 86 mientras tanto como hemos subido algunos niveles han cambiado algunos de los ataques ahora aunque no se vea aquí si se puede ver makoto tiene nuke bus y nuke amp en las dos así que puedo atacar con ella de vez en cuando también los freidines van a ser entretenidos igualmente 82 los he visto mejores pero makoto se va a dedicar a curar seguramente 34 35 no os creáis que es tan poco quieras que no ya son 70 de daño ya he hecho matarukaha no he hecho carga hagamos carga y ahora me toca yo ya me he cargado verdad vaya que si me he cargado brave blade igualmente va a quitar lo malo es que sacrifico mi propia vida y no poca así que makoto tendrá que curar casi todos los turnos 240 es respetable es bastante respetable porque me está tirando esto ok ahora empieza la cosa ha soportado el ataque gracias porque si le hace muertes de una a mis aliados y no necesariamente a mí sabéis que puede pasar los homúnculos también se sacrifican makoto te toca a curar que nivel tiene la muerte desconocido no se sabe me parece pero con nivel 71 debería poderla matar técnicamente legalmente todavía tenemos masukucaja en efecto o sea que hagamosle bufudine todavía está concentrada no nos ha llegado a hacer el ataque todavía que lo aproveche hemos hecho carga en el último turno podemos hacerle megaton raid o angelaste la mejor megaton raid porque esto solo puede pegar una vez puede que solo pegue una vez 150 de hecho todo lo que sea más de 150 es respetable aparte tengo objetos que quitan 150 de vida así que podría utilizarlos en este combate que no he gastado nunca jamás que ocurre no se que estamos diciendo por ahí que es lo que hice antes a ver se le va a gastar el debilitar voy a tener que cambiar y continuar el debilitar va a ser esa la forma de actuar pues vamos a hacerle debilitar que continúe debilitado todo lo que pueda disparo buena esquiva por lo menos tenemos evasión y él no tiene puntería deberíamos poder esquivar muchas cosas no como acabas de hacer deja de hacer eso se ha sacrificado el homúnculo bien un homúnculo menos va a estar matando al principio el combate va a matar a mis homúnculos así que los homúnculos no van a valeros para nada tenemos relativamente vida hagamos defensa otra vez pero la idea va a ser esa que quite lo menos posible bajarle ataque y defensa subirnos ataque y defensa de nosotros y evasión también claro y de hecho creo que va tocando a Masuku Kaja de nuevo ¿no? se nos ha acabado el ataque hay que hacerlo de nuevo y habría que curar yo creo que está solamente regular pero bueno tengo objetos de revivir y seguro que mis homúnculos se siguen sacrificando para mis estúpidos aliados pero bueno yo soy Sune te toca volver tienes que hacer ah tengo que también bajar la defensa pero como ya lo tengo con lo otro carga ajidine deja de ir a por yusuke yusuke ¿por qué no esquivas? se supone que tienes evasión esquívame alguna vez porfa uff esquívame ha soportado el ataque me vale tiene que curar este turno así que lo que pensaba es que Makoto tenía revivir y se lo debí quitar en algún momento pero es que el gato no me aguanta nada vivo en las partidas aparte la defensa pero ojalá hubiera conservado lo de revivir con Makoto aun así el SP va a ir defendiendo me parece que tengo puesto parches tengo puesto parches de SP con la gente con el protagonista no con el protagonista me parece que me he puesto esquivar luz o esquivar algo de matar de una por si acaso solamente por si acaso masukucaja hemos hecho en el turno anterior ¿verdad? podemos hacer bufudine a ver como compara con el otro ataque 41 es mejor hacer el ataque físico hablando de ataques físicos carga yo ya me cargué así que sigamos a lo nuestro 254 quita un huevo yusuke de todas formas otro homúnculo sacrificado bien por lo menos nos estamos esquivando más o menos que supone que es la idea eso maracucaja no hace falta que hagamos hagamos un freidine a lo mejor el protagonista está un poco bajo de vida y voy a tener que hacer otro ataque físico próximamente no, no, tengo que bajarlo otra vez las estadísticas nada estoy pensando en que demonios tengo que hacer supongo que es un momento tan bueno como cualquier otro para volvernos a tirar evasión no me acuerdo del orden que estoy siguiendo pero vamos que las estadísticas estén siempre subidas así que eso carga hiciste ya ¿verdad? sí debería probar angelastra el problema de angelastra es que se le pegó una más que una vez es una tontuna con esto siempre le quito lo mismo 173 está muy bien igualmente y me va tocando bajarle las estadísticas de nuevo el problema es que no recupero SP tenía que haberme puesto el parche de SP uuuh y solo me pega a mi por supuesto y en una sesión con Yusuke tienes evadir fuego y tienes la puntería baja del enemigo y tienes tú la evasión subida como te ha pegado las tres veces antes luego me lo explicas va a hacer falta curarse el protagonista está bajo de vida y es el único que me importa seamos honestos aunque mi gente debería sacrificarse por mí esta vez sí defensa me toca tirar es la próxima vez que le toque a Makoto de todas formas el ataque deberíamos tenerlo subido todavía mire de flashes 34 o 37 está bien 70 de daño está relativamente bien poco a poco va bajando pero es que tiene un quintal de vida ah 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 creo que hace tiempo que no he tirado a matar ucaja ¿verdad? no si lo había tirado hace poco entonces no está bien pero hay que tirar defensa de nuevo me tengo de acuerdo del orden de hacer las cosas voy a tener que gastar objetos de curación no ha soportado el ataque bien por lo menos no se sacrifican los homúnculos defensa absoluta guardia final gracias político por darme poderes efectivamente eso seguro que no era del enlace social de la propia futaba gracias político habría que curar a ese zorro pero por otra parte hay que tirarnos defensa sabes que si te mueres ya te reviviremos no te preocupes aunque tú eres el tío que da evasión no sé si es la mejor idea del mundo tú aguanta si estás bien y antes de que te mueras tiranos la evasión así la dejas tirada porque te puede que mueras este turno subimos ya la fuerza tengo que hacer la carga supongo efectivamente yo ya hice la carga sí pues a seguir pegando con esto he quitado un 2-3-2 romper hielo siempre tira romper pana y romper electricidad si quieres perder este turno me parece correcto así mira no muere mi zorro ya tiramos la evasión puedes hacer esto que algo le quita venga o tres veces por fin es la primera vez que lo haces carga ya hiciste ataque en cegatón 165 todo lo que sea más de 150 como ya digo merece la pena y a mí me vuelve a tocar hacer la ronda debilitar tiene poca puntería esquívalo alguna vez pero lo bueno es que con toda la defensa quieres dejar de hacerle eso a mi zorro cuando está en el suelo no le puede oh dios le ha quemado debería curar a mi zorro de verdad pero por otra parte defensa debería haber atacado tengo tres turnos de defensa y estoy solamente usando dos turnos de defensa podría haber atacado perfectamente el zorro que esté prendido a juego una lástima pero bueno él sabrá le podría estar quitando más vida al enemigo pero tengo miedo de fastidiarla así que las estadísticas que estén subidas siempre tú atacaste ya no? sí claro nos falta ataque pero esa es la ronda ataque, carga, atacar o sea subir estadística, cargar y atacar o en el caso de Makoto esta vez he tirado la defensa ya curar y atacar puedo atacar un turno con ella y no estoy atacando con ella yo ya debilité el problema es que cuando le queda media vida más o menos al jefe va a empezar a hacer ataques ah todos se mueren de una y ahí es cuando la puedo fastidiar así que debería cambiar mi estrategia a dejarme al trompetista todo el rato tal vez o a lo mejor intentar luchar con este que tiene la mano de dios, quieras que no vamos a cambiar a Yoshisune vamos a hacer la carga, que quieras que no la carga solamente lo tengo con él pero luego le meto la mano de dios por el ojete a ver que ocurre y le doy vueltas uh empieza a hacer ataques que dan a todo el mundo por suerte lo ha esquivado deja de hacerle eso gracias menos mal sabes que de todas formas tendrás que aguantarte un poquito Fox Yusuke porque voy a atacar aún le queda algo más de la mitad de la vida pero aún así voy a para estar seguro voy a cambiar a la otra persona aunque soy debe de la electricidad y eso me puede fastidiar ya tiramos la evasión no, no, creo que no hemos tirado la evasión ojalá lo pudiera comprobar ah, que es lo peor que puede pasar sí, estás muy muerto, ya lo sé sí, tenía la evasión, bien no me han gastado un turno uh, dame cosas soporte activo SP me gusta porque empiezo a faltarme voy a tener que usar objetos eh, como te llames mano de dios piuuu 278, bonitos números jamahón no, sacrifique sumúnculos no lo hemos sacrificado pero es que ya no nos quedan ok, cambio de planes hay que revivir gente quien va a revivir gente este Yusuke va a revivir gente mientras vamos a curarnos espero que siga ardiendo no, se ha recuperado, vale, ya no ardes tengo bastantes en alguna parte droguitas de revivir con toda la vida así que qué mejor batalla para utilizarlas que esta revivir, tengo 15, por dios he comprado, aposta que al fin y al cabo, oh, y te toca a ti maravilloso ojalá pudiera ver cuáles son nuestros bufos porque no recuerdo si me toca tirar no sé si hice ya la carga no tenemos nada hagamos matar a Ukaha el resto de gente si lo tenía pero este como murió, perdió la cosa de tener ahora tengo que volver a empezar mi ronda tengo que tirarle debilitar que se le va a gastar al turno siguiente si puedes perder un turno tirando tontunas de estas me parecería bien no lo ha hecho bien, pero lo ha activado lo ha activado Ryuji, no tiene turno gratis vale todo va bien supongo que va a tocar tirarnos defensa ya dios, no recuerdo el orden de las cosas puede que lo esté cambiando cada vez pero mientras tengamos defensa y esas cosas todo está guay hablando de cosas evasión vale, todo va guay ataque ya tiramos, toca cargar por ahora por ahora esto tiene sentido el problema es que dentro de poco va a empezar a tirarnos mamudón a todo el mundo así ah, os morí de una, os morí de una por eso tengo a la gente con no morirme con un poco de suerte funcionará ya tiré debilitar nos toca aún no tiene media vida creo que puedo volver a hacer una carga más creo que puedo arriesgarme un turno con este que le afecta la luz y eso es malo deja de tirarle fuego al zorro y eso al otro sea posible, esto ya lo he vivido vale todo va bien hemos tirado ya defensa así que deberíamos curarnos y que reviva el zorro de nuevo no estoy atacando con Makoto pero ea, es lo que nos toca el combate será largo no es la forma más rápida de hacer esto pero es la más, entre comillas, segura en mi opinión, vamos el caso es que la carga que tenías te la han quitado porque te han matado así que tendrás que volver a cargar y ahora ya no tienes ataque subido pero a estas alturas con pegarle me basta no le estamos pegando y yo, por asegurar cambiemos a... como se llame en alguna parte aquí mano de dios 2-8-9, está bien Maceodine eso me afecta a mi lo he esquivado creo que me afectaba a mi con la persona que tenía si, me afecta el rayo ahora con esta persona, no es inmune a todo vale, yo creo que ya debe tener media vida yo creo que va a empezar a hacer los ataques chetillos como vamos de vida relativamente bien podemos tirar un Freidine 80 es algo tú hace cuánto no tiramos masuku caja no lo sé, tirémoslo ahora no estoy atacando contigo tampoco básicamente estoy tirando la masquevasión y... muriendo incendiado ya hicimos la carga esta vez no morimos oh dios mío no me lo puedo creer pero no tienes ataque subido así que hazlo primero y si sobrevives el siguiente turno ya le quitaremos vida no mates a Ryuji quiere hacerte la carga es entretenido yo por mi parte me vuelve a tocar tirar la debilitar que si no lo va a perder agiline a quien al zorro oh menos mal para eso tienes esquivar fuego por dios disparillos crítico por supuesto de crítico quieres dejar de caerte al suelo luego te pasan estas cosas que te están prendiendo fuego a todo momento ok quien quiere curar nosotros queremos curarnos pero no hace mas que cobrar tiene evitar fuego tiene puntería tiene evasión tiene todo pero se lo ha comido el 80% de las veces pues tírale una cosa de estas por joder que no estamos atacando nada tenemos la carga tenemos la fuerza por dios podemos atacar de nuevo 171 ok ahora si que oficialmente tiene menos de la mitad de la vida yo no tengo SP y ahí reside el problema puede que tengamos que tirarnos un Soma pero mientras tanto cambiemos ahora si que no voy a cambiar nunca a Yoshitsune porque no me quedan no me quedan esto no me quedan homúnculos y no repelo oscuridad no luz pensaba que era luz era oscuridad no soy inmune a la oscuridad asi que no voy a poder coger mas a Yoshitsune es un riesgo que no puedo asumir cojamos a Zawgongen y tenemos las manos de dios sin hacer carga pero bueno sigue siendo una mano de dios 112 ok no es mucho pero es algo eso es lo que estaba esperando bloquear todos muertos pero yo he bloqueado yuju bien por mi ahora me tira rayo que cabrón como lo sabe que me afecta el rayo puede que tenga que sacar al trompetista bien esto es lo que podíamos definir como un problema por suerte tengo uno de estos aunque solo tengo uno de estos costaba 50.000 o algo así ridículo comprarlo revivir a todos los aliados muertos con 50 de vida es una idea pero eso era inevitable que tenía que ocurrir no tenéis vida pero si podéis aguantar los ataques algún ataque con un punto de vida os lo agradecería que por eso tenéis el nivel 10 vamos a volvernos a tirar evasión por cierto evadir y eso no suena de nada no nadie quiere evadir ahora el resto del combate va a empezar a hacer guarradas de matar de una a todo el mundo por suerte a mí no podría matarme de una con las personas que tengo por cierto esta mano de dios también es para ti hay un pequeño problema con mi plan tenía el plan de digo bueno pues puedo en lugar de hacer carga puedo tirar dos ataques en dos turnos en lugar de cargar un turno y tirar ataque el otro turno el problema es que sacrifico en total 240 de vida y la muerte tiene muchas formas también puede atacarme de otras maneras que es lo peor que puede pasar 109 romper hielos y haces todo lo que quieras no te centres en el protagonista con poca vida ok eso está asesinado con yusuke yo no sé que le da que la vuelve loca mejido león maravilloso por lo menos está concentrado debería poder sobrevivir o esquivar y yusuke mientras tanto sigue muerto buen trabajo yusuke dios como le gusta vale crece superada podemos curarnos y ya reviviremos a ese mientras se centra en él no se está centrando en mí igualmente la persona que tengo puedo revivir con ella una vez así que no me preocupaba realmente era todo un montaje revive con toda la vida anda por favor pero la persona que tengo de nivel 85 tiene una habilidad que cuando me matan revivo una vez por partida o sea que todavía no me jugaba nada en realidad aaaa 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 quien quiere unos tomates yo quiero unos tomates necesitamos recuperar el SP aaaa si esto me apetece zanahoria ahora vuelto a tener todas las estadísticas pero en el siguiente turno ya se lo quitaré romper hielo oh dios mio no no entiendo porque hace eso forma de malgastar los turnos deja de intentar eso tiene mucho porcentaje de crítico para variar gracias a dios bien ok no ha pasado nada todo va bien solo ha usado un turno esta vez no dos curioso Makoto si te mueres tú es malo nos quedamos sin curas pero por otra parte tienes que tirar no puedo ni hacer curas ni hacer nada tómate una zanahoria debería tirar tomates me curan a todo el mundo casi hubiera sido mejor pero bueno ya que más da vamos a quitar poquita vida pero hazlo uuuh que fallo ahora que ya no tiene la evasión bajada igualmente la puntería se supone que la tenemos subida nosotros esto ya lo hice haz carga que es lo peor que puede pasar venga todo va guay Makoto está con poca vida pero eeeh que es lo peor que puede pasar a lo que íbamos a debilitar al enemigo ajirine a quien será no me lo sé no me lo... por fin bien buen trabajo romper electricidad oh no estos son los turnos que me gustan venga que paso tenemos más evasión que un tonto eeeh creo que defensa va siendo hora de volver a tirar aunque sigas estando baja de vida te podemos revivir con toda la vida creo que merece más la pena que no moramos yo tenemos evasión ya tiramos así que podemos tirar otros mire y deslaces total que es lo peor que puede pasar que vuelvan a matar al zorro si pero bueno oh no me acaban de bajar la evasión tenía que haber tirado evasión ese turno entonces la fuerza la debimos seguir teniendo subida así que ataque megaton ok estamos dos ciegos va a hacer falta tirar esas cosas mientras una mano de dios curamos y tiramos evasión y osea puntería y fuerza de nuevo oh majamaon soy inmune escudo para siempre Ryuji no era inmune pero bueno ya te atacó este turno así que ok habría que revivir a ese yuzu que te encargas tú mientras tanto mediarán yusuke y Ryuji se van a tirar medio combate reviviéndose el uno al otro me parece a mí pero bueno makoto ha esquivado todas las muertes de una de lo cual estoy bastante orgulloso tenemos café maestro ah solamente es para un aliado donde están mis tomates yo juraría que tenía que tener tomates pero bueno buscamos lo de revivir de una en alguna parte aún me quedan 12 digo solo me quedan 3 que coño ha pasado no aún me quedan aún me quedan pues vuelve a ponernos ataque ok todo va bien todo va guay nosotros tenemos que hacer otra mano de dios me parece si no me salen mal las cuentas que siempre es agradecido 119 está bien deja de hacer eso deja de hacer eso vaya por qué dije que makoto no la habían matado una la ha matado a los dos oh y le ha robado el sp bueno es ryuji no le hace tanta falta ryuji creo que si revives primero al zorro el zorro podrá de revivir luego a makoto sin perder turno o eso espero no no ha funcionado he hecho ya dos manos de la muerte me parece me toca hacer debilitar makoto tendremos que aguantar un turno sin ella que es lo peor que puede pasar solamente es la que cura deja de hacer eso gracias gracias ahora sí uff te va a revivir ryuji necesitamos esquivar y puntería es bastante útil y estamos sobreviviendo probablemente gracias a eso nada más ryuji te has quedado sin sp me han dicho pero bueno makoto venga ya eso me pasa por hablar puedes esquivar el resto de cosas ahora gracias dame bufo de todo no era lo que pedía pero bueno me vale pero ya no tenemos la defensa subida makoto este turno tiene que subir defensa y yo sigo perdiendo ya le hice debilitar yo sigo perdiendo vida a base de manos de dios aunque por ahora no me estoy jugando el cuello todavía tengo la opción de revivir una vez pero si se centra en mí me puede joder con electricidad por suerte está yusuke para recibir los impactos del enemigo gracias yusuke ok ok malgasta tus turnos gratis perfecto gracias yusuke es el no sé que tiene se dan los pantalones esos galácticos que van siempre a por él no lo sé y tampoco quiero descubrirlo lo único que sé es que nos hace falta defensa yusuke se tira más tiempo en el suelo que de pie en esta partida le tiene la muerte un odio que no es normal me he metido a los objetos automáticamente ya tiramos evasión si no recuerdo mal así que puedes sacrificar un poco más tu vida oh tres veces buen trabajo eso es lo que está esperando no sé por qué va por yusuke se le ha cruzado vamos le tiene puesto ahí le ha hecho ahí la cruz y nada más que va por él creo que ya tiré ataque deberíamos poder hacer carga y ahora el problema es que con yusuke con ryuji para llegar a atacar tengo que sobrevivir tres turnos el de tirar ataque el de hacer la carga y el de atacar en sí mismo vale tenemos poca vida y makoto ya ha actuado en este turno le toca al reaper después que a mí porque tengo tan poca vida creo que en este turno me toca tirarle debilitar de nuevo eso espero no estoy llevando bien la cuenta majamón quien morirá esta vez ryuji el que todos todos han muerto todos no me afecta escudo para siempre cambio de emergencia esto es tentador pero baja el sol del mario 3 y dice toco mucho los cojones en la partida del desierto a que sí sí pero me está proponiendo un trato inmoral que haré una apertura así que podrás cambiar durante ese tiempo entendido el problema es que cambio de equipo el resto del equipo son fuca que no tiene cosas útiles de bufar ni desbufar al enemigo han que lo bueno que tiene es que tiene concentración y ajidine o sea que quita bastante vida ella y bajar ataque al enemigo lo cual no me hace falta porque ya tengo debilitar y y quién más falta el gato y el gato se va a dedicar a morir lo bueno es que el gato puede revivir es tentador pero creo uff es que tengo todo lo del esquivar con este equipo es que el otro equipo no puedo bufarme yo no que es lo peor que puede pasar estamos solos y tenemos poca vida Makoto te necesito revivida ya a ti la primera que curas el problema es que le estamos dando un turno gratis yo reviviré Makoto tu curas si no te hace eso vaya ok ok ah mira lo devuelvo buen trabajo equipo no se ha visto intentémoslo de nuevo y si intento revivir al otro conseguirá tener turno no sé por qué no me dejan revivirlos y que tengan turnos durante este mismo eso me afecta afectarme es malo ok no me afecta no te mueras gracias bien revive a la que cura por favor pero puede que no tenga turno de todas formas pensaba que podrían tener turno al mismo vez que ser revividos pero parece que no no voy a tener que curarme yo mismo porque no me estoy fiando de estas cosas a tengo algo que me cure y ya está que me cure más que eso me tomaré un beat que demonios por si acaso mahamahón espérate que aún puede que me cae regular solamente no te voy a engañar eres mukansino joder no voy a gastarla revivir con toda la vida para qué si no está atacando solamente está matándonos de una para qué voy a gastar los revivir buenos pero esto esto va a llevar un rato ala empecemos con makoto así podrá curar el siguiente turno claro ya ni siquiera tiene lo de bajarle las estadísticas porque estamos ahora mismo peleando con estas cosas de matar de una como no funciona nunca pues eso deja de hacerlo ves por qué hace falta esta persona necesito revivir a yusuke yusuke tiene que tirarnos evasión porque la cosa se está poniendo un poco peleaguda oh dios porque ahora sí que tienes turno ok lo acepto creo que cuando les revivo con toda la vida pierden su turno revivir con la mitad de la vida es mejor aparentemente podría revivir también a ryuji pero vamos a suponer que va a tirarle fuego al zorro así que podemos debilitarle no ataque distinto ouch ahí está ves esa es mi muerte a por el zorro nada más por lo menos ya me he tirado lo de esquivar que es lo que me hacía falta vale makoto curas aunque la defensa no me vendría mal no te creas ok ryuji revive y yo me dedico a pegarle este va a ser el plan pero estoy reviviendo para que estéis un poco de adorno pero sí ya le queda como un tercio de vida van a hacer muchas cabronadas sí que tenemos turno me parece bien ataque me viene perfecto y ahora ya que las animadoras me han dado bujos básicamente nada más que a mí porque acabarán muriendo con otro ataque de morirse todos de una ataquemos 111 no es tampoco mucho a seguir yendo por el zorro gracias para eso tienes a evadir fuego gracias vuelta a intentarlo no se ha visto chúpate esa jódete muerte el zorro está aprendiendo a esquivar a veces solo a veces y eso es bueno defensa esta vez sí me encanta que los planes salgan eventualmente ya no hace falta usar objetos estoy obsesionado con usarlos sacrifica un poco más de vida 3 veces es muy bueno me viene bien ahora ya tiramos fuerza espero carga y te has quedado sin sp porque te lo robaron todo ultra carga esto es lo que tenías que haber hecho antes de estar todos muertos y que ya haya tirado mis pufos bueno un momento no un momento ha dicho que estamos centrados me acaba de hacer pensaba que me había hecho tiene dos cosas que me puede hacer carga que es lo que me acaba de hacer o subir ataque defensa y evasión pensaba que me había subido ataque defensa y evasión ahora que tengo el ataque defensa y evasión subidas pero no me ha hecho carga aunque ya me había hecho carga yo a mi no no he llegado a hacer carga no estoy cambiando a joshisune porque es un factor de riesgo así que este ataque va a ser bonito 278 vale ya hemos vuelto oh no fuego el problema es que estoy a media vida aún puedo revivir una vez me giro león espero que no me mate tenemos defensa 71 estupendo nada sin problema defensa ya tiramos toca curar esto empieza a dar la vuelta a nuestro favor no me lo puedo creer y ahora se sacará otro movimiento debajo de la manga para fastidiarnos pero no importa que es lo peor que puede pasar oye la evasión la teníamos tirada ya no si pues ataca el siguiente turno por cierto tengo que tirarle el debilitar tenemos la carga de hecha el problema es que este si que llegó a hacer la carga pero bueno doble carga ataque cegatón 156 de esta forma mis personas están más chetas debilitar esto le queda poquito vamos muerte de una porque solo le hace disparos a makoto no entiendo tiene sus obsesiones ah vale no vale gracias por llevarme a la contraria digo tiene sus obsesiones y solamente dispara a makoto hace fuego al otro y mata de una a ryuji pero no a veces cambia toca tirar defensa tenemos vida se ha ido la evasión lo se en este turno debo volverla a tirar y por si acaso la defensa también vuelta a evasión y la fuerza el problema es que no tengo sp para tirarla tal vez si que tenga como tengo los parches de nicotina no tendremos que aguantar un turno es lo peor que puede pasar otro ataque hay que quitarle vida ya hemos roto de sting con la tontería si es que este jefe es más largo que un día sin pan ya tiré debilitar podemos volver a tirar nuestras manos de dios un 82 venga aquí empiezan las con tonterías los tres han tenido que ser los tres si quieres puedo cambiar el equipo ya que les den esta gente no sabe quedarse viva ok por donde íbamos ah si siguiendo reviviendo a la gente pero con media vida solamente aparentemente es mejor pero a todos todos eh no tienes turno no se porque a veces si a veces no eso me afecta venga a mi muerte makoto deja de hacer eso makoto vas a curar yo reviviré mierda estoy stuneado eso no entra en mis planes eso no entra en mis planes makoto tú y yo contra el mundo cúrame prefiero no gastar si no tengo que hacerlo lo de morirme que es un riesgo estoy stuneado y este ha perdido el debilitar hay que cambiar al debilitar mientras me siga tirando desbufos me da todo igual ok tengo high counter que también se lo puse a la persona y digo a lo mejor a veces esto vendrá bien y me ha venido bien vale tienes poca vida pero yo estoy guay así que revive yusuke la evasión la necesitamos lo primero es lo más importante más que atacar es no morir pero mientras el protagonista se va a quedar sentado un rateto ya estoy bien guay pues toca debilitar aparte con esto no tengo debilidad rayo así que no me lo hará tenía que ocurrir hemos vuelto a empezar te voy a tener que acabar matando yo solo puedes revivir a mis aliados de alguna forma no me das sp gracias supongo ok estoy por pegarte me caes regular solamente yusuke parece que sí que tiene turno cuando le revivo a él voy a intentarlo no el primer vez no tengo no sé por qué a veces sí a veces no adios yusuke ah no ha sobrevivido buen zorro a la muerte no han explicado que la luz y la oscuridad no funcionan nunca ya lo sé si yo no hago más que decirlo pero no se lo creen y el caso es ahora mismo estamos en una situación de estas de cuando ignoras que puedes hacer algo entonces lo haces como no sabe cómo funciona la gravedad puede volar pues una cosa por el estilo como no sabe que la muerte y la luz la luz y la oscuridad no funcionan nunca pues lo hace ni funciona pero es porque no lo han educado no por otra cosa voy a revivir a todo el mundo que es lo peor que puede pasar yu makoto ha sobrevivido espérate que a lo mejor es peor vaya por dios adios makoto buen trabajo equipo buena charla por lo menos sabemos que estamos todos en la misma página ok a lo que íbamos esto no va a terminar nunca ha perdido el debilitar creo que no he cambiado de persona desde que se lo hice podemos no morir no revivirme otra vez al zorro que me tire evasión que no valdrá para nada porque no esquivamos nada esto ya lo he vivido de todas formas debería gastar mis turnos en atacar o algo aquí no estamos avanzando nada debilitar de nuevo chupar vida ok esto es un problema adios makoto 150 me roba 150 de vida ok mmm 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 vamos a revivir yo gastaré mi turno en revivir también pero si empiezo a hacer eso cúrame ok tengo objetos que me podrían servir para esta situación por favor no me mates a todo el equipo de nuevo porque tengo que atacarte si no te vas a curar vida y no llegamos a ninguna parte ha matado a todo mi equipo de nuevo no solamente al zorro da igual el zorro contábamos con que muera prácticamente si no es con esto le tira fuego o sea que hay que atacar gente se acabó la tontería y tengo un plan no es un buen plan pero es un plan tú vas a revivir al zorro ah estoy reviviendo con toda la vida ahora sí porque no reviviré con toda la vida ya vamos a ver tengo un plan primero yo ya le he tirado debilitar o sea que puedo tirarle una mano de dios que quieras que no ahí está y se la lleva y es bonita hay objetos que quitan 150 de vida asegurados sea o no la muerte vamos a usarlos makoto tú te dedicas a curar no mates a mi equipo ok podemos hacerlo somos tres vamos a hacer una cosa yo me voy a cambiar a la persona que tiene lo de debilitar para no no me hace falta no me hace falta debilitarlo no me hace falta debilitarlo ok creo que puedo aguantar con esta vida que tengo makoto vas a revivir tú el resto vamos a usar objetos creo que es el momento de hacerlo porque si no va a empezar a robarme vida y si no le quito más de 150 por turno estamos retrocediendo en lugar de avanzar ok ah debería tirarme esquivar nada vamos a yolo busquemos esos objetos tenemos 150 de daño nuclear piuuu bonito tenemos 150 de daño eléctrico oh le hemos tirado un pararrayos y tenemos y tenemos usar objetos en lugar de tener eso solo sobre el bolsillo ya lo sé voy a ir al infierno pero osea estamos contra la muerte técnicamente no hay salida posible y vamos a ir al infierno de todas formas viento ah es el mismo tal que hacen ciertos enemigos muérete no me robes la vida me he sido león eso me quita vida 195 bastante vida ha perdido justo el ataque y todos muertos cuento abajo equipo por lo menos sé que estamos en la misma página makoto tú curas yo ya reviviré anda aunque por revivir a lo mejor va a significar tirarle otro objeto de esos porque es que está muy cerca no me quedan objetos de 150 he conseguido pocos porque 50 no merece la pena la clave es que sea más de 150 para que no se recupere más vida de la que le quitamos ok pues necesito a un yusuke que llame la atención un momento no cambié de persona tengo que cambiar de persona para no tener debilidad al rayo no venga vamos a revivir a la peña pensaba que tenía más objetos de 150 de los que tenía espero no haber gastado ninguno tontamente por ahí antes donde están mis objetos de revivir no 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 aquí empecemos con yusuke por lo de esquivar recién levantado de la cama eh que te parece yusuke adios yusuke ah que todavía tiene otro ataque más no robes vida no robes vida robar espíritu oye eso tampoco me viene bien sea posible que me ha quitado 100 SP ok por lo menos no es vida makoto yo estoy bien y es básicamente lo único que me importa yusuke puedes no morir quiero esquivar gracias yo si reigo a ryuji probablemente le vayan a hacer lo típico voy a tirarle el debilitar mierda me acaba de quitar la posibilidad de tirar el debilitar me voy a tomar una zanahoria soma es tentador pero no me hace falta donde esta mi zanahoria ok odio el cursor porque el has ido a por porque has puesto el cursor juego directamente encima de alguien que no es el que menos SP tiene con la vida pones usualmente cuando vas a curar a alguien usualmente pone el cursor encima del que tiene menos vida esta vez lo ha puesto encima de yusuke porque si joder le tira una zanahoria a yusuke oh tiene tan poca vida yusuke me empieza a caer mal reviviré a ryuji solo por eso si se le pudiera hacer crítico a la muerte con los ataques de yusuke que tiene un montón de porcentaje de crítico le hubiera hecho alguno seguro pero no se le puede hacer ataca nunca primero necesito mi zanahoria para bajarle la defensa porque si no le voy a quitar cosa como 50 cada vez así que voy a hacer poco no pures SP a la gente que no le toca vale pierde este turno es lo único que te pido gracias creo que podemos a lo loco pero podemos debilitar no se lo hemos tirado todavía pero a estas alturas de la peli toca ir al ataque 40 veis quito muy poco si no le he tirado el debilitar ni lo otro masukukaha lo llegamos a tirar esto si que me hace falta a ver si esquivar me puede salvar la vida cuantos revivirán no se cuanto revivir nos queda que mas da me arriesgo a hacer una carga si que es lo peor que puede pasar yolo tirame cosas dame ataque y defensa bueno hubiera preferido que me des las tres estadísticas pero esto viene en un momento bastante bueno ahora si que debilitar los siguientes ataques van a hacer pupa adios yusuke oh dios se ha esquivado gracias a dios te tenemos esquivar por favor adios yusuke eventualmente al ataque ahora si al ataque tenemos vida tenemos cosas somos jóvenes tenemos oportunidades se vengó yusuke al final un rebelde único logro no se puede sacar fotos por supuesto que no se pueden sacar fotos 72.000 de experiencia y todos están vivos no me lo puedo creer no literalmente no me lo puedo creer intenté el combate este antes de tener al trompetista y no pude pasármelo el trompetista fue la clave de la victoria ese debilitar es bastante bueno quitas bastante más si no quitas 40 y cosas así absurdas y yusuke se ha llevado la muerte al final después de ser el que ha muerto más de toda la partida 100 veces vamos dineros pocos dineros comparado con la experiencia que me ha dado pero experiencia mucha trompetista ha subido de nivel mierda ojalá hubiera tenido a joshisune pero si tengo a joshisune me hubiera matado de una con luz no con oscuridad seguro varias veces hemos subido 5 niveles hemos subido 5 niveles 4 o 5 niveles la gente así porque si del 71 a 76 fantástico pues eso va a ser bueno mira la mano de dios adiós ataque megaton a lo mejor angelastra era peor va que mata salvación creo que era toda la es como medialand pero mejor blazing hell esto va a ser entretenido es daño severo de a fuego a todos los enemigos así que marahidine hasta luego brave blade oh por qué no así es lo que tengo con joshisune mejor que mire deslaces va a ser atomic flare esta ni siquiera la he llegado a ver es para un enemigo para un enemigo entonces en lugar de freidine amplificar si el caso es que el resto de cosas las uso así que voy a tener que quitar el saibus en lugar de poder poner las dos a la vez oh hit riser oh hit riser si hubieras tenido esto si hubieras tenido esto en esta partida te hubiera usado en lugar que a lo mejor a yusuke pero entonces quién recibiría los impactos de fuego o no en lugar de o a lo mejor en lugar de ryuji no lo sé pero ryuji ha quitado vida hit riser es necesario pero que quito es que el macaracarne y el tetracrana al final no los uso nunca están allí y son bonitos podría quitarlo de más fuerza evadir nuclear nunca es bueno quitarlo no es bueno quitarlo de evadir el elemento al que son débiles podría quitarte lo del daño con pistolas aunque puedes llegar a hacer daño bastante con pistolas con este ataque pero seamos honestos vas a estar un poco más de apoyo quita escudo físico eso es verdad porque yo tengo escudo físico propio tenemos a nuestro elefante eso es cierto ah toma por culo tetracran si al fin y al cabo no las uso nunca amrita software no es muy útil mentira los controles mentales sí que son buenos buenos hay me estaban diciendo una frase creo que era un enemigo muy duro o no sé qué pero sí hola gema adiós gema vámonos de aquí hemos matado a la muerte y eso es bueno celebremoslos con guardar la partida y continuar a ver qué hay en la fortaleza misteriosa del infierno pero vamos para allá a la primera eh no sí técnicamente hemos matado a la muerte a la primera verdad no lo he tenido que reintentar aunque hemos tardado casi una hora nada más que con la muerte pero la forma de matar lo que he tenido es a lo cobarde todas las defensas que pueda que no me toquen demasiado y aún así hemos muerto un huevo hay que ir con caroline ya lo sé es que está aquí también hola dame cosas de darme cúrame las cosas por cierto cambiamos de equipo estos ya han participado bastante hoy digamos no cambiamos de equipo para enfrentarnos a quien sabe lo que nos tengamos que enfrentar a lo mejor no hay que enfrentarse a nada siempre hay que enfrentarse a algo o sea no engaño a nadie a dónde estoy yendo no quería venir aquí ya estoy aquí cambiamos de equipo el pasaje inferior cambia al otro equipo a los que querían haber aparecido por qué no todo chicas gato, makoto, fuka cambia de equipo cambiamos a los que no hemos usado por cierto voy a guardar que no he guardado aquí y ponte otro traje pero de mamarrachos pero... pero... bañadores nos faltan usar los bañadores también nos faltan los trajes de persona 4 pero bueno técnicamente los que hemos usado ahora son de persona 4 mayor monos gato, an, fuka creo que voy a cambiar al otro equipo que no he utilizado así todo el mundo tiene... ve los combates y eso y gato no me mueras anda que te conozco y en bañador morgana, an, y fuka y... el... en bañadores va a ser porque eso es... oh, de navidad también es ridículo pero... hace mucho que no vamos en bañadores hay que retomar las viejas costumbres y el gato de Aegis por supuesto y... y... y Futaba ah, también tiene bañador, vale pensaba que a lo mejor no no sé por qué magnífico vamos a continuar qué es lo peor que puede pasar spoiler peor que la muerte no va a ser ahora volvamos al trabajo peor que la muerte no va a ser la muerte es la muerte y me ha dado deliciosos dineros lástima que no hubiera ninguna misión como en otros juegos de matar a la muerte a eso le llamas un bañador de verdad vamos para allá qué parte que tenemos que ir haciendo el ridículo no has entendido Fukaharu no no